Una información confidencial a la que tuvo acceso la República dio a conocer un revelador testimonio que podría complicar la situación de las tres veces excandidata presidencial Keiko Fujimori. Se trata del aspirante colaborador eficaz 90J2020, quien realizó ante la Fiscalía una serie de afirmaciones donde relaciona a Fuerza Popular con una conocida organización criminal. Según las fuentes judiciales del diario, el testigo en mención se trataría del empresario pesquero Oscar Peña, quien bajo dicha clave reveló que Fujimori Gucci habría hecho uso de su poder político para tener de aliado a la red criminal los cuellos blancos del puerto para brindar protección judicial y administrativa a la empresa pesquera Aiduc, especialmente a Mildo Martínez. Sin embargo, todo ese apoyo no era gratis. De acuerdo al aspirante, además de otros investigadores, el empresario en mención habría hecho millonarias donaciones a las campañas políticas del Partido Naranja desde el 2006 hasta la actualidad, las cuales alcanzó los 20 millones de dólares entregados en efectivo. Peña, quien es denominado como el rey de la pesca negra, decidió lanzarse como colaborador eficaz luego de que su situación jurídica se complicara en el caso los cuellos blancos. En la actualidad se encuentra en la clandestinidad, donde señala que su situación es debido a una guerra pesquera política. Pues el pesquero Oscar Peña manifestó lo siguiente, quien examina la realidad de las cuotas de pesca de lo que se decide en produce o imarpe e incluso las medidas cautelares, verán que yo no tengo nada de rey. Como dicen, lo que buscan es silenciarme y que no reclame las injusticias en el mundo pesquero. No obstante, contra este empresario pesa una orden de detención preventiva por su relación con el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos Montalvo y el juez superior Daniel Peirano. En tanto, en julio de este año, la primera sala penal de apelaciones de la Corte del Callao elevó su condena a siete años de prisión tras ser hallado culpable en la venda ilegal de los terrenos del Fundo Quendo en coordinación con el ex gobernador regional Félix Moreno. Por su complicada situación, los abogados de Peña decidieron aproximarse ante el fiscal José Domingo Pérez, donde habría brindado detalles sobre el presunto financiamiento ilícito de las campañas de Keiko Fujimori y el constante apoyo que dieron los congresistas de Fuerza Popular a Mildo Martínez. Asimismo, también reveló otros detalles donde también se destaca la entrega de dinero al expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila, el nombramiento irregular de cuatro jueces de la Corte Suprema y el intento de cambiar al consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Baltasar Morales Parragués. Ante los cuestionamientos sobre el caso, Keiko Fujimori solo admitió un aporte de 10.000 dólares en 2006, la cual, señala, se realizó de manera legal. En tanto, los representantes de AIDUC también negaron haber realizado cualquier aporte ilícito a las campañas de Fuerza Popular y que el tema fue declarado al fiscal Pérez Gómez. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó un testigo en donde afirma que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue financiada por la pesquera AIDUC con montos millonarios? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!